Ok, estoy con Kiko Montalvo, Kiko Montalvo, el as del acordeón, excelente acordeonista, del cual le ha grabado a muchos solistas, cantantes, su conjunto muy especial, con el cual grabó muchos temas muy conocidos, también compone canciones, por ahí me enteré, y pues estoy con él Kiko, mucho gusto por tomarme la entrevista. Gracias, gracias, aquí estamos, aquí estamos, aquí en tu casa, mi casa, tu casa, aquí en Caderita de Nuevo León. Caderita de Nuevo León, Kiko Montalvo. Quisiera conversar aquí con su nombre completo, si se pudiera saber. Sí, cómo no, Federico Montalvo Campos. Federico Montalvo Campos, ¿no tuvo un segundo nombre? No, pues nomás Kiko Montalvo. Kiko Montalvo. Pues desde que estaba casi en la cuna me decían Kiko y Kiko, así me quedó. Se le quedó Kiko, muy bien. Se quedó, no, no, pues así es. El apodo. Cada quien tenemos un. ¿Usted ha nacido en Caderita? Nací aquí en el municipio de Caderita, en el ejido del refugio. El refugio. Aquí en el municipio de Caderita, Jiménez de Nuevo León. Aquí en el rancho de Caderita. Aquí es el ciudad, ¿va? Sí, ciudad de Caderita. Ya creció la ciudad. Ya tenemos muchos habitantes. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Bueno, Kiko, tu papá, ¿cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Gonzalo Montalvo Cavazos. Gonzalo Montalvo Cavazos. Él, ¿a qué se dedicaba? Bueno, mi papá, nosotros trabajamos en el campo, ¿va? Nacimos en un rancho, en un ejido. Y, o sea, nacimos y ahí nos criamos, ¿va? Y, pues, andábamos con mi papá en la parcela de la labor, ¿va? Claro. Sembrando con él de todas las labores del campo, ¿va? Y estudiábamos y le ayudábamos a él a las labores del campo, ¿va? ¿Y su mamá cómo se llamaba? Mi mamá se llamaba Vila Campos Campos. ¿Vida? Vila. ¿Vila? ¿Y es ama de casa? Yo creo que se la sacaron de la Biblia, yo creo, mi abuelito. Vila. 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 V-I-L-H-A. ¿Con V de Víctor o V de Burro? V de grande. V de grande. V-Sí. V-Perfecto. No sabía ese detalle. Le voy a comentar, ¿su mamá también cantaba o algo? V-Aparte de usted. V-Mamá no. Según ahí que sí cantaba cuando estaba joven, ¿va? V-Pero yo nunca la vi cantar porque era ella muy vergonzosa. V-Tímida. V-Muy tímida. V-Ole. V-Pero papá sí. V-Papá tocaba la trompeta y el clarinete. V-Tocaba instrumentos de viento. V-Sí, papá, sí. V-Y este, con mi abuelo, con el suegro de él. V-Sí. V-Era maestro, ¿no? V-Era maestro de música, sí. V-Por ahí me dijeron también que su abuelito le enseñó a los montañesos del álamo. V-Fíjate que en parte, sí. V-Digo, a lo mejor no lo debo decir, pero pues eso lo oímos de voz de él y de voz de mi abuelita, ¿verdad? V-Que era la compañera de mi abuelo. V-Y ese. V-Este, que inclusive compuso varios temas que se los regaló a los montañeses, ¿verdad? V-Temas instrumentales. V-Sí, instrumentales, sí. V-Órale. V-Redobas, chotices, ¿verdad? V-Vals. V-Y él era, pues era, no por decirlo, pero era muy buena gente. V-Él decía que, pues lo que él hacía, pues para qué lo quería él si no había, en ese tiempo no había fama, no había la ambición de ser esto, de ser lo otro. V-Valías, todo eso. V-Sí, no, no había esos detalles, ¿verdad? V-Valías, ¿verdad? él sabía toda la música y aparte tocaba el violín y muy bonito entonces él en parte les enseñó a los montañeses vivían cerquita de un rancho de un rancho a otro como dice la canción estaban cerquita y en las noches ahí se juntaban para platicar y se ponían a ensayar ahí mi abuelo tenía una peluquería ahí en una cueva había una loma ahí escarbaron ahí y tenía la peluquería y se juntaban estaba muy fresco ahí ahí se hacían todas las reuniones era a punto de reunión para practicar platicar y esto y lo otro y ahí se hizo esa plática de los montañeses del álbum que pues eran muy amigos de ellos eran vecinos del rancho del otro rancho eso fue como antes del 45 me imagino del 40 en delante 42, 43 que curioso mi abuelito tenía un grupo también este de música parecida a los montañeses con flauta violín sí, sí, sí y papá tocaba la flauta y otro tío mío que vivía enseguida de donde vive mi primo Carlos este mi tío Noé hermano de mamá y otros tíos que tocaban eran cinco ok este este sí, 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 sí Tocaba muy bonito, parecido a los montañeses del álbum. También dijo Carlos que también con mandolina, ¿verdad? Sí, mi tío Pedro, el otro tío de nosotros, el yerno de mi abuelito, él tocaba la mandolina, pero se oía muy bonito. Desafortunadamente, pues nunca tuvieron una grabación. Teníamos una grabación de mi tío Pedro, cuando hacíamos una fiestecita acá nosotros, en el rancho, agarraba él el banjo, que se llama, nosotros decimos banjo. Ahí nos poníamos a tocar yo con la corredón y Carlos con el bajo, y mi primo fuerte con el bajo también, y todos los loches y todo. Y ahí tenemos recuerdos de ellos ahí. Qué chulada. El abuelo Montalvo, por parte de su papá, ¿a qué se dedicaba el abuelo Montalvo? Igual al campo, sí, sí, todos trabajamos en el campo. Entonces su papá, su suegro, su abuelo materno le enseñó la música. Sí, mi abuelo materno, sí. Órale, qué curioso. Sí, sí, sí. Y pues todas mis tías, todas eran ahí en el rancho, casi casi el que agarres canta. ¿Y cantaban diferentes voces? Sí, no, pues hacían de todos voces y todo. ¿De diferentes voces? Sí, las mujeres hacían el dueto ahí, mis tías ahí cantaban muy bonito. Pues yo creo que ya la traíamos de sangre, ¿verdad? Sí, pues la música siempre estuvo ahí presente en el rancho, ¿verdad? Exactamente, sí. Mucha música ahí. Perfecto. ¿Hasta qué se quedó, secundaria o en la escuela? ¿Hasta qué grado estudió de educación usted? Yo estuve nomás hasta secundaria. Venía nomás la pura secundaria. Sí. No di pa' más. No había manera de venir acá al pueblo cuando estábamos en el rancho, ¿verdad? Sí. Este, ya la secundaria casi la terminé aquí en Caderita ya cuando me vine. Pues que anduve, cuando ya empecé a trabajar, de los 18 años que me fui a la Ciudad de México, ¿verdad? Ya cuando ya me casé y todo y que empecé a vivir aquí en Caderita, terminé la secundaria nocturna. ¿En nocturna? Sí. Ok. Y saqué puros cienes, pero al revés. No, no, no. No, me fue bien, gracias a Dios. Sí, qué bueno. Sí, no, no. Salí más o menos guapo. También contó que a la edad de 17, 8 años se fue a Monterrey a su papá a probar suerte. ¿Trabajó, no, su papá? Sí, sí. Nos fuimos, estando medianitos nosotros, el más chiquito yo creo que tenía 4 años, de mis hermanos. Y yo tenía a lo mejor 8 años, pues 7 años, 8 años. Y papá trabajó en una empresa en Monterrey. Este, pero tuvimos poco y tuvimos unos 4 años yo creo, nada más. Este, en ese tiempo estaba un poquito más difícil para pagar renta y para, o sea, con fines de ascender a algo, ¿verdad? Claro, estaba competido, muy competido. Sí, o que estuviéramos nosotros, no sé cuál sería la idea de papá, ¿verdad? Sí. Estaba chiquito usted, estaba muy chiquito. Sí, pues estaba muy chiquito, ¿verdad? Digo, lo digo con todo respeto, con toda la humildad. Y pues a veces no se completaba para tanta gente, ¿verdad? Claro. Y por eso nos tuvimos que devolver otra vez. Sí, pues sí. Y a darle acá otra vez al rancho. Pero no, hombre, gracias a Dios salimos adelante. Ya crecimos todos y ya fue cambiando la situación económica, ¿verdad? ¿Tuvo usted hermanos? Sí. ¿Cuántos son? Somos siete hermanos. ¿Siete hermanos? ¿Usted es del medio, mediano, chico, grande? Somos cuatro hombres y tres mujeres. Yo soy el más grande de los hombres. ¿Eso es el mayor? Y una hermana mía que ya falleció. Ok, ya falleció la mayor. Ok, entonces usted era el hijo mayor. Y en Monterrey usted, por la música, todavía no tenía su acordeón, no tuvo... No, en Monterrey, estando allá, un muchacho ahí nos vendió una cordoncita. Me vendió una cordoncita a mí, una cordoncita, un piano, muy chiquita. ¿De juguete o qué? Sí, no era juguete, era más o menos, pero... ¿Piano? Sí, la empecé a tocar, pero no me agradó el sonido de la música. Sin saber yo música, pues yo no me acuerdo ni cuándo me entró la pasión por la música. De repente. Y no, no me gustó y ya nos vinimos para acá, como te digo, los tiempos que tuvimos ahí. Y ya nos vinimos aquí al rancho otra vez a vivir acá. Y ya la cordona esa la vendí y compré una joner chiquita de dos hileras. Esa es una viejita bien... Sí, sí, sí. ¿Y con eso usted aprendió a tocar? Aprendí a tocar polquitas, cositas, porque no tiene mucho espacio para salirte para otro lado a tocar más cosas. Pues cositas sencillas, una polca, una cosita. Un vals. Sí, muy leve. Me contó Carlos que también su abuelo le enseñó a usted muchos valses, como 15 valses. Sí, sí me enseñó varios valses. ¿Qué es lo que más domina usted? Sí, yo creo que es lo único que sé tocar. No, no, sí me enseñó valses. Entonces, valses que los tengo, todavía los conservo en la memoria, ¿verdad? Porque a cómo son. O sea, me los enseñó comprobadito con otras gentes, ¿verdad? Sí, claro. Que tuve la oportunidad de hacer... De que me topé con un mariachi una vez y un mariachi Vargas, ¿verdad? ¿Mariachi Vargas de Catetlán? Sí. ¿Allá en México? Sí, no, en Los Ángeles. ¿Allá en Los Ángeles? Estábamos ahí en una actuación ahí con Cornelio Reina. Bueno, al rato platicamos de eso. Y ahí los calé, ¿verdad? Y dijo, oye, déjenme una caladita a ver si mi abuelito me enseñó bien los valses. A ver. No, pues sí. ¿Sí se defendió? Sí, sí. No queriendo. Es un orgullo para mí, ¿verdad? Que la abuela estaba bien. Que no me falló ni una nota, ¿verdad? Entonces, pues... La tenía bien amachinada. Exactamente. Qué chula. No, pues detallitos de la vida que... Sí. Que los traes ahí en la mente. Y luego usted brincó a otro acordeón de Tres Hileras que se le regaló su hermana. Sí, bueno, ya estando aquí en el rancho, pues ese acordeón ya me quedaba... Pues ya no... Pues ya le empecé a sacar al acordeón un poquito más música, ¿verdad? Sí. Más porquita, así que este que el otro. Y este... Y después mi hermana ya creció más y... Y como era la mayor, ¿verdad? Se fue a Monterrey a trabajar allá. Este... Y me compró una acordeón, una Hohner, ya de Tres Hileras. Tres Hileras. Sí. Una alemana, me imagino. Sí, sí. Este... Y... Y... Y después me la trajo en una cajita de cartón, ¿verdad? Ah, ¿en serio? No, pues... No había estuches, a lo mejor estaban muy escasos los estuches. Claro. Pero la compró nueva, me imagino. Nuevecita, sí. Órale, ¿cuánto le costaría en aquellos años? Mil veinte pesos. ¿Mil veinte pesos? Sí. ¿La compraba aquí en...? ¿Quién sabe los veinte de qué serían? No le preguntamos a los de la... De la casa de música, pero... ¿Los veinte pesos? Sí. O sea, me la tengo bien... Bien recordadito. Memorizado. Mil veinte pesos. Mil veinte pesos. ¿Lo compró aquí en Monterrey? En Monterrey la compró ahí. Sí, ve ahí en Monterrey. En la modelería Gándara, que ya no existe por reforma. Ahí todo vendían, ¿verdad? Vendían muebles de... Vendían macosectos. Exactamente. Vendían un poquito de todo. Guitarras. Sí. Hohner también había. Ahí me la compraron. ¿Y tampoco había ahí Santa Marcela? No, todavía no existían. Aquí no llegaban todavía. La Santa Marcela después ya la compré después ya cuando... Andamos ya con Cornelio ahí. Porque era la novedad, ¿no? La de registros. Ah, sí, sí. Era la novedad. Pero la Góner fue la... Que anduve mucho tiempo con ella. La primerita. Sí. No, pues es la base de todo norteño, ¿no? Sí, no, pues es la original. Así es. Sí, sí. ¿Cómo surge lo del tío Noé Campos, Ramiro Garza, Pedro Garza? Ese conjuntito que se arma. Pues bueno, ahí fueron los hijos y yernos de mi abuelo, ¿verdad? Ok. Esos eran los músicos de él. Sí, sí, sí. Hermanos, cuñados y... Ajá. Puro familiar, ¿verdad? Puro familiares ahí. Los campesinos de Cadereyta se llamaban. Órale. Sí. ¿Campesinos de Cadereyta? Sí, pues campesinos porque ya éramos campesinos. Pues sí, pues de allá de Cadereyta. Sí, sí, sí. Y esas, pues, puras historias. Pero qué curioso que el abuelo fue el patriarca para todos músicos. Para todos, sí. ¿A todos los convirtió? Sí, sí. ¿Por el mal camino? Sí, él tenía una tiendita ahí chiquita y ahí nos poníamos a enseñar con él. Órale. Sí, sí. Toda la noche de ahí nos... Oye, vente para acá. Acá era Fortino la guitarra y Carlos el Toroloche. Carlos. Sí, y ahí empezábamos a hacer ruido, ¿verdad? Sí. Y pues ya nos empezó a gustar la música. Ajá. Y había otros primos que cantaban, nomás eran cantantes. Que ya uno de ellos ya falleció también. Sí. Y este... Mario Garza se llamaba el primo nosotros. Cantaba muy bien, mamá. Y cantaba excelente. Sí. Y este... Y como te digo, pues así. Y ahí le seguimos. Y ahí le seguimos aquí. ¿Y qué música tocaban en aquellos años con sus primos? No, pues lo mismo que tocaba... Pues canciones de los alegres de eran... De lo que estaba de moda. Era la época cuando empezaron los alegres de los donenios y todo. Los donenios. Pues eran puras cancioncitas sencillitas, ¿verdad? Sí. Pero tocábamos poquito, ¿verdad? Cuando teníamos que tocábamos ahí, pues... Casi era poco lo que hacíamos, ¿verdad? Y no fueron a tocar cantinas, a buscar trabajo allá en Cadereyte como conjunto en esa época. No, no, no. Casi no. No, pues estábamos muy medianos nosotros. Estábamos medianos. Ya como a qué edad ya empiezan a trabajar. Yo cuando... Bueno, ya quitando a los muchachos a aquellos, porque ellos se quedaron ahí en el rancho. Yo salí a Monterrey como a los 16 años, creo. Bien joven. Sí. Tuve una invitación de Churro Rodríguez. Lo buscó Héctor Montemayor. Mi compadre Héctor Montemayor. Lorenzo Monteclaro. Mi compadre Lorenzo Monteclaro. Y Churro Rodríguez. Digo compadre porque son mis compadres. Tú compadres. Le mando un saludo aquí a través de las cámaras de este programa. Sí. Y le dijeron a Churro Rodríguez que acá había un muchacho, un chamaco que tocaba el acordeón. Ah, ¿en serio? Sí. Y yo pienso que como no había muchos acordeonistas, pues vinieron y me hicieron el invite. El casting. Ah, bueno, los invites. Sí, me vinieron por mí y le pidieron permiso a papá. Sí. Y no, pues dijo, pues ahí se los encargo mucho, porque pues íbamos bien recomendados. Claro. Este, y ya me fui con ellos a ensayar. Con Churro Rodríguez, puro bolerito. Sí, no, pues yo no sabía nada de eso. Los tonos menores, ¿no? Iba, iba, sí. Iba muy neófito en ese detalle, ¿no? No, al fin, el que tocaba el bajo set era Fidel Lozano. El dedos de oro, sí. Sí. Y este, él fue el que me enseñó muchas cosas de acordeón, porque él tocaba el acordeón también. Las armonías. Sí, los tonos menores. Los tonos menores. ¿Has de cuenta que me estaban arañando dormido? ¿Y quién estaba antes? Estaba este, ¿cómo se llama? El lindo grande del acordeón. El lindo grande del acordeón. Ramiro Leija. Ramiro Leija. Estaba con ellos, con los tres del norte. Y este... ¿Usted como un cañón entró como en el cincuenta y tantos? No, no. ¿O sesentas? No fue como en el sesenta y cinco, sesenta y seis. ¿Ya había estado este Pule? Sí, sí. ¿Pule ya había estado también Cacho? ¿También ya había estado? Sí, sí. ¿También estaba Juan H. Barrón en la batería? No, yo creo que no. Bueno, cuando usted entra, ¿quién y quién estaba en el conjunto que se acuerde? Pues era Fidel Lozano, en toda noche era Juan Cantú, era un todolochito muy bueno. Y en la batería, ya no me acuerdo quién era. Y éramos cuatro nomás, y un bongocero, un muchacho así. Y ese era el grupo de Churro Díos, los tres del norte. Fíjese que no sabía que usted estuvo con Chuy, porque con Chuy estuvieron muy buenos músicos. Le estoy hablando que Juan H. Barrón estuvo. Sí. Estuvo Pule Cacho. Estuvo... Juan H. Barrón, que andaba con mi compadre Juan Villarreal, de la batería. Elzuelas. No te agarré la onda ahorita. Sí, sí. Elzuelas. Estuvo con... Elzuelas, sí. Estuvo con Chuy y luego después con Cachorros. Sí, claro, sí, sí, sí. Sí. Y también estuvo este... Bueno, pero Cilindro Grande, el acordeo. Estuve en muchos acordeonistas buenos ahí con Chuy Rodríguez. Bueno, ya después de con Chuy Rodríguez, este... Dedique, sigue mi estimado Kiko. El bar El Madrid. El bar El Madrid. Pues mira, ya después de que anduve con Chuy Rodríguez y ya me salí todo, ¿verdad? Entramos unos amigos de Kika Gereita. Un compadre mío y un amigo aquí de un rancho. Empezamos a trabajar ahí en el restaurante Madrid. Sí. Yo creo que fue por el... No sé qué año. Pero pues 60, ¿verdad? Todavía. A mediados. Sí, 60 y... De 64, 60 y tantos por ahí. ¿Verdad? Así es. Sí, este... Ahí trabajamos como dos años, ahí un poquito más. En el Bar Madrid. En el restaurante Bar Madrid. Ahí se ganaba buen peso. Ahí había mariachi, estaban los reyes de Guadalajara. Había un trío también y nosotros. Porque todo esto se va usted allá a México, ¿verdad? Sí. Estando de ahí, de ahí nos fuimos los tres a México. Con Torolocha, Corona y Bajosesto. Carlos Martínez. Carlos Martínez, Pepe Ríos y un servidor. Como para para. A México a buscar quién sabe qué porque no conocíamos a nadie. Allá a México a probar suerte. A probar suerte, a buscar gente. Pero había unos amigos de aquí en Monterrey, Amador Lozano y este... El centavito. Álvaro Lozano. Ellos eran los que nos dieron cobija allá en México, ¿verdad? Sí, cómo no. Y pues gracias a Dios, nos fue bien porque conocimos mucha gente, ¿verdad? Ok. Por ese lado estuvimos un tiempo allá y luego ya empezamos a conocer aquí, a conocer acá. Y andar en, a veces andábamos en bares trabajando, ¿verdad? Pero, o sea, se van ustedes a México, DF y, o sea, todo por su cuenta, rentar hotel o casa. Ah, sí. Sí, sí. O sea, a ver qué, a ver qué pasa. De cero. A la buena de Dios. Sí, sí. Sí, este, no llevamos más que la puesta ropita y el instrumento y no sé qué más. Sobreviviendo. Pues no sé, dos, trescientos pesos que llevamos ahí en la huelza que no sé qué, cómo nos los llevamos para allá. Sí. Y a buscarle ahí, ya no sé cómo vamos aquí y acá y acá. Y este, pues no lo hacíamos muy mal, lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Se defendían muy bien. Sí, pues llegábamos a una parte, a ver, háganos una audición ahí, a ver qué. Y pues lo hacíamos bien, ¿verdad? Ah, pues quédense. Y ahí estábamos ahí un mes o dos y a veces teníamos problemas con el sindicato de músicos y yo con los mariachis o con alguien. Tienen que pagar. Digo, con todo respeto lo digo, sinceramente, porque así fue. ¿Hay mucha envidia? Pues sí, como en todas partes. Cuidando su trabajo, ¿verdad? Sí. Y con, o sea, con el debido respeto, si alguien me está oyendo va a decir, no mando nosotros mariachis. No, no. Tríos, mariachis. Músicos norteños también. También. Pues es que andábamos nosotros, íbamos de aquí a Monterrey. Sí. Y los que vivían allá, pues eran los amos y señores, como dice la canción de Cornelio, ¿verdad? ¿Y por qué deciden irse a México de EFE? ¿Por qué no aquí a Monterrey? No, no, pues es que, no sé, a lo mejor estábamos jóvenes, estábamos solteros. Pues la ambición de ir a México, porque, pues supuestamente. Ahí está la mamá. Pues allá había, ahí estaban todos los artistas grandes, ¿verdad? Claro. Exactamente. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué hacemos, ¿verdad? Pues iba nomás a ver qué salía. Claro. Realmente esa fue la intención. Y, pues, conocimos mucha gente. Y luego ya el tiemposito que duramos ahí haciendo esto y haciendo lo otro con varias compañías cerveceras ahí que nos llevaban a los pueblitos y todo ahí. Pues ahí vivíamos para pagar el hotel y para la comida y para todo, ¿verdad? Órale. Este, y mandábamos una que otra vez de ochenta cien pesos de aquí para mamá, para papá y para el rancho, ¿verdad? Lo poquito que... Sí, no, pues es que yo estaba soltero, pero sabíamos cómo estaba la situación acá. Sí, había que ayudar. Este, y así empezamos ya, se esbarató el conjunto ese de que andábamos los tres, mi compadre Pepe y yo. Se salieron todos. Sí, uno se fue para Los Ángeles, mi compadre Carlos Martínez, que está en Los Ángeles. Y Pepe Ríos, que acabó de fallecer hace poquito, un pa' descanse. Un pa' descanse. Y este, tocaba Tololochi muy bien. Y este, y pues ya se desapartó la cosa y ya, ya ahí vino otra época diferente. Para usted, ¿verdad? Con músicos diferentes. Sí, que se desapartó el grupo y ya llegó mi compadre Chuy Scott a México, ¿verdad? ¿Cómo llega él a México? ¿Usted lo invita o él solo llega? No, él llegó solo allá. Y no sé cómo estuvo la situación, que ya nos acoplamos, ¿verdad? Ahí estaban en México. En México, sí. ¿Y se vieron? Vimos ahí en la colonia Peralvillo. Ajá. Este, y nosotros trabajamos en un hotel que se llama el Hotel Alameda. Ok. Ahí, en frente del hemiciclo a Juerza, ahí por la Alameda Central. Ajá. Ahí trabajábamos. Y había otros muchachos, los sanos de aquí, que ellos trabajaban y a veces nos daban chance de... Sí. Descansaban ellos y decían, venga, vénganse dos, tres días a tocar. Sí. Y ahí nos poníamos a tocar nosotros. Sí. Este, con... Ya empezó a llegar mi compadre Chuy y empezamos a ensayar y ensayar, ahí tocábamos ahí esto y lo otro y ya nos empezamos a ir por aquí, para acá y todo. Antes, dígame con Kiko y Chuy, me brinqué de parte que se llamaban los llaneros de Nuevo León con sus amigos. Los llaneros de Nuevo León eran mi compadre Carlos y Pepe Ríos. ¿Grabaron discos? Sí, grabamos un disquito. ¿Cómo consiguió? No, pero grabamos, no salió entero, eran unas cuatro o seis canciones grabamos. ¿Qué grabaron de canción? No se acuerdan. No, no, no me acuerdo. Pero eran Norteñitas. Sí, Norteñitas. Lo que estaba de moda. Lo que estaba de moda. Norteñitas, Tololochi y Bajo. Y también les ayudaron, le ayudaron también los Blancos de Reynosa, Polino Vargas, que estaban en el Tapatío, un bar. Ah, en el Amanecer Tapatío. Ese va. ¿Verdad? ¿Sí? Que está por la casa de Tlalpan. Ok. Y rumbo al sur, ¿verdad? Y ahí, fíjate, cuando ya andábamos, precisamente andaba mi compadre Carlos Martínez y Pepe Ríos todavía. Éramos tres, ¿verdad? Ahí conocimos a una gente que estaba ahí comiendo, ¿verdad? Sí. De un restaurante típico de carnes asadas y esto y lo otro. Pura comida típica de Guadalajara. Claro. Perdón. Y este... Ahí estaba América Martín, ¿verdad? Y nos hablaron unas gentes ahí a tocar, ¿verdad? Sí, sí. Y pues nos arrimamos, ¿verdad? Dije, vaya, pues les hablan ahí una mesa. ¿Quién será, ma? Sí, no, pues nos dijeron, oye, ¿no saben? La fulana tal, pues sí, sí la sabemos. Lámpara sin duda. Sí. Joder, va. Y que sin fe. Sí, pues sí la sabemos. ¿Ya sin fe? Sí. Sobre todo porque piensa menor y ese rollo. Sí, sí. Que no enrobarse. Sí. Y la otra, y la otra. Y entonces estaba una mujer y varios hombres ahí, ¿verdad? Sí. Entonces dijo la mujer, pues, oye, muchachos, ¿pero dónde son ustedes? Dijo, cantan muy... Muy diferente a los de aquí, ¿verdad? Un tipo muy norteño y él habla de nosotros y todo. Le dije, no, pues somos de un ladito de Monterrey, de cada derecha. Dijo, ah, locos sí. El locos sí. Este, dijo, no, pues mira, yo me voy a presentar. Soy América Martín. Soy cantante. Y él es mi esposo, Marco Antonio, José Antonio Josivo. Este, Juan Sáizar, David Sáizar. Los hermanos Sáizar. Los hermanos Sáizar y este, Rigoberto Pantoja. Casi nadie, ¿verdad? Era el director de un programa de televisión, de Televisa. Y él era violinista del María Chivargas. Este... Con casi nadie estaba ahí. Sí, sí, no, pues nosotros no sabíamos ni qué onda, ¿verdad? Sí. Entonces ahí mismo nos invitaron para un programa de televisión, en Televicentro, que era antes. Órale. Para acompañar a América Martín. Ajá. Y pues ahí estaba el director del programa también. No, pues... Y este... Y no, pues inmediatamente, ya para el lunes, ya estábamos en la televisión ahí. ¿En serio? Haciendo el programa, ¿verdad? Una cosa de... Pues era un sábado, no sé, viernes, un sábado. ¿Pero la música la ensayaban o así como...? No, no, pues es que como ya teníamos mucha experiencia nosotros en... Aquí cuando estuvimos aquí en el Madrid, pues tocábamos de todo. Lo que le pidieron. Sí, que este, que el otro, que Valente Quintero, que el otro, que la fulana tal y que... Este luego, luego, la secaba. Sí, entonces pues lo que cantó América, pues dos, tres canciones, pues nos las aprendimos luego luego y las ensayamos. Y todo con su honor, ¿verdad? Su honor de tres mil horas. Sí, sí, la honor, sí. ¿Era fa o de...? De sol. De sol. Sí. Tenía una de fa y una de sol. Ajá. Y este... Y ahí la acompañamos. Y entonces ahí ya empezó... Oye, pues estos muchachos tocan bien. Entonces después acompañamos a Lucha Moreno y José Juan. A Lola Beltrán. A Amalia Mendoza. Y a no sé quién más. Hay gente así del... Pesaditos del medio. Cantantes ya más chiquitos como Adolfo Garza. Varios ahí. Ajá. Este... Conchita Solís. Órale. Este... Y así ya empezamos a tener relación. Entonces ahí Rigoberto Patoja nos metió a la RCA Víctor a grabar a nosotros. Ajá. Que fue cuando grabamos las cuatro o cinco canciones ahí en la RCA Víctor. Ok. Y pues no, no, no funcionó muy bien la cosa y todo. Y ahí fue cuando se apartó el grupo ya y ya entré con Chuy y Scott. Ahora sí a Kiku y Chuy. Y ahí seguimos en la misma RCA Víctor, seguimos grabando ya como Kiku y Chuy. Y grabaron ahí. Pero ya ahí empezó a... Ya evolucionó el grupo. Ya Carlos andaba con el bass, con nosotros. Carlos Campos. Carlos Campos. Y ya empiezan a grabar la de Lámparas y Luz. Sí, exactamente. Nochecita. Sí, Nochecita. Fue un petraidor ya mucho después. Sí. ¿Qué te recuerdo? Ahí grabamos como unos cuatro discos, cuatro LPs. Sí. La RCA Víctor. Puro bueno pesado. Y sí nos funcionaron varias cancioncitas. No más que, bueno, pues éramos principiantes, ¿verdad? Pero se oía muy bonito el dueto y Kiku y Chuy funcionó. También me acuerdo que también grabamos Reconciliación, ¿verdad? Reconciliación. Un tema muy bonito. Grabamos Dilema. Dilema también. ¿Cómo se llama la otra? Triángulo. De los... Sí. ¿De los dos reyes? De los tres reyes, sí. Puro... Pura complicada. Sí, sí, sí. ¿No son rolas tan fáciles? Exacto. No, no, no tan fácil. Porque si te vas aquí al norte, pues, Duneños, Alegres, es sencillo, ¿verdad? Sí, era, pues, la música que tocamos todo el mundo, la clásica, ¿verdad? Pero como mi compadre, Chuy, es muy bueno para tocar el vado sexto, ¿verdad? Sí. Pues, se nos hizo facilón, entre comillas, ¿verdad? Sí. No al estilo de los tres reyes, ni de los panchos, ni de Naya, pero al estilito de nosotros, pues, nos salió bonito el triángulo y la otra, hicimos varias, varias canciones, muchos boleros. Muchos boleros bonitos. De tríos muy bonitos. ¿Qué vas a hacer sin mí? Nochecita. Nochecita. Sí. Perfecto. Fíjate qué decía, y ahí, pues, ahí tuvimos la oportunidad de conocer varios artistas ahí en la hercia, Víctor. Sí. Y, no, pues, qué chulada. Y luego ahí, en la realidad, había puerto, está bueno, ¿verdad? Sí, pues, en ese tiempo estaba José Alfredo Jiménez, que eran de los buenos ahí, ¿verdad? María Mendoza, Lola Beltrán, Miguel César Mejía, Marco Antonio Muñiz. ¿Tenía poco de fallecido este Javier Solís, verdad? ¿Tenía poquito? Sí. ¿Se acuerda de cómo se hizo? Sí, yo creo, yo creo, en el 66, ¿no? En el 66. Por ahí, por ahí. Sí, este, yo cuando estábamos allá, ya no lo alcancé a conocer. No lo alcancé a ver, no, me imagínese si hubiera conocido. Ya fue cuando entró Vicente Fernández a llenar ese hueco. A llenar ese hueco, sí. Pero Javier era un monstruo para la voz. Sí, nada, sí, sí. Mi respeto. Y este, y ya entró Vicente con mucha fuerza. Sí. Sí, pues, todo el apoyo de CBS, ¿verdad? Sí, CBS, sí. Sí, fue muy bien. Fue muy bien. Para descanse. Para descanse también. También ustedes grabaron con Miguel Acevedo Mejía, ¿le ayudaron? Fíjate que yo me tocó la suerte de hacer un disco con Miguel Acevedo Mejía con acordeón, ¿verdad? Con Mariachi, con Mariachi Vargas. Mariachi Vargas. Este, y ese fue un sueño mío cuando estábamos aquí en el rancho, ¿verdad? Que andaba yo con la yunta aquí, como decimos, con los güeyes. No se imaginaba. Pues, imagínese usted en el rancho y allá en la radio con todo lo más. Pues, sí, ya traía a la mente yo de que sin ir para Monterrey ni con Churro, diríguen de con ahí. Pues, sí. Ya decía yo que quería andar yo con, grabar con Miguel Acevedo Mejía, con Piporro, con Antonio Aguilar, con José Alfredo Jiménez. Pues, ¿cuándo? Tenía 15 años, 14 a 15 años. Ya aspiraba yo a eso. Aspiraba grande. Sí, como que la mente me puso eso, ¿verdad? Pues, ¿cuándo iba a pensar yo que un día iba a andar con esa gente en persona y grabar con ellos? Pero se lo imaginaba, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Eso es principal. Para poder lograr una meta es imaginártelo. Exactamente. Soñarlo. Son, son, pues, bendiciones, yo creo, no sé, algo, algo pasa, ¿verdad? Y sí me concedió ahí, no sé dónde va esa ahí, pero sí me consiguió grabar ahí con, con Amalia Mendoza, un disco con Lola Beltrán. Pórale. Con Miguel y con José Alfredo, pues, tuve mucha amistad con él. Sí, grabé una canción con él, le hice la segunda voz. Es una canción que se llama La Sote de Copas. Sote de, ah, sí, usted graba la voz, ¿verdad? Sí. La segunda. Sí, tuve mucha amistad con todos. Dijo, me dijo Carlos Campos que estaba enojado con usted, el centavo, estaba enojado con usted, porque el que grababa antes allá era él, Amador. Entonces llega usted y con su voz, y todo el mundo lo crea usted ya. Ah, sí, sí. Y el centavo se quedó así en... Sí. No, no, pero no me cuento, Iba. No, Amador toca, toca mucho la coreón, ¿verdad? Pero su voz es muy curiosa. Sí, sí, o sea, que me empezaron a vivir con Kiko y Chuy, y pues me empezaron a hablar para hacerle segunda a Lucha Villa, Antonio, a ver a gente, a hacerle segunda. Pero Kiko, ¿a qué se debe, no entiendo yo, que su registro de voz en segunda voz se oye bastante, o sea, suena muy bien resaltado, ¿a qué se debe? Pues no sé, o sea, que a lo mejor que sea, que cante fuertecito, ¿verdad? Pues a lo mejor resalta. Pero todos cantan, o sea, todo el mundo canta igual que yo. Pero su timbre de voz. Ramón Ayala, mi compadre Juan Villarreal, tenemos la misma voz, ¿verdad? Pero su timbre de voz. La segunda. Y pues yo tengo otro tipo de timbre. ¿Verdad? Diferente, un poquito a la mujer de ellos. Sí. ¿Verdad? Un color de voz diferente. Claro, un color, exactamente. No, porque acá aquí tenemos un estilo para cantar, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, podemos cantar todos igual, afinados, pero el color de voz de usted. Exactamente. Como que resaltaba un poquito. Sí, resaltó, ¿verdad? Porque, pues ya cuando, pues yo, empecé a grabar con Kiko y Chuy, ¿verdad? Pues yo oía muy bonito el dueto. Hicimos ocho discos, ¿verdad? Claro. Cuatro en la García Víctor y cuatro en Musar. Ahorita nos vamos para allá para Musar. ¿Para Musar? Sí. Y luego ya después que entré con Cornelio, ¿verdad? Pues ya. Claro que sí. Porque sí. Este, José Fernando Jiménez, la suerte de copas. Usted graba ahí la voz, ¿verdad? Sí, así me tocó la suerte. Con Piporro, cuéntame, con Piporro, ¿cómo era la experiencia de acompañarlo? ¿Acompañó o grabó también? No, grabé con Piporro dos discos grabamos. ¿Ah, sí? Sí. ¿De cuál se acuerda que se grabó? Este, pues a golpe de tacón. ¿Golpe de tacón? El, 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 ¿cómo se llama? Como te digo, grabamos, pero, pero no, ya no me acuerdo, Piporro grabó tantos discos. ¿Dónde, tantos? No me acuerdo ni de, ni de las fotos de los discos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, hace poquito, no me acuerdo cuál era, sí, a rato me acuerdo. Sí. Este, estábamos escuchando ahí abajo, estábamos haciendo ahí una carnita. Claro. Este, y dijo, oye, oye, párate, ese soy yo, ¿vó? Dije a Miguelito, pues yo una de Piporro. Este, no sé por qué. Dijo, oye, esa, esa es mía. Y no, no, pues sí, si era yo y mi compadre Chuy con el bajo. ¿Y cómo lo identificó por los amigos? Pues sí, pues las pisadas de la Correo. Ya sabe usted cuáles son las sellas. Sí, pues no, 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 no hay falla. Sí, por eso que cada quien, desde oímos a, a, a Juan Villarreal, pues tiene su estilo, Ramón, mi compadre Lupe Tijerina, pues ni modo de decir, soy yo. Claro. Entonces, no, ni que pasa, soy yo. Sí, sí. No, es sí. Y, y Piporro en vivo, ¿cómo era el cotorreo? Piporro, pues es una excelente persona, ¿verdad? ¿Era todo improvisado? Sí, él improvisaba todo. Es muy buen, muy buen tipo, muy, muy buen hombre. Él, toda su familia, nosotros tuvimos amistad con él. Sí. Convivimos con él, anduvimos de gira con él en la República. ¿Hasta dónde fueron allá? Pues, anduvimos acá, cuando hice una película, anduvimos acá por el Nayarit, Sinaloa, Tijuana, todas partes de ahí, Chihuahua, Ciudad Juárez, todo. Este, hicimos unas, acá para Guanajuato y todo, cuando andaba haciendo promoción al, al Bracero del Año o el Rey del Tomate, no me acuerdo cuál era. ¿Una película, sí? Sí. ¿El Bracero? Sí, y andaba Julio Aldama y David Reynoso, que eran sus compadres de él, y andábamos en una camineta, una station wagon ahí. Órale. Este, con ellos de ahí, y Carlos, Chuy y yo. Sí. ¿Verdad? Y Carlos tocaba el bass, ahí un aparatito chiquito como ese que está ahí. Uuuh, hombre. Y cada vez que le pegaba, se levantaba el aparatito para arriba. Rebotra, rebotaba. Sí, pues eran otros tiempos, ¿verdad? Sí. Pero unas cosas muy bonitas, ¿verdad? Que convivimos con Piporro, ¿verdad? Este Carlos tocaba el Tololoche con ustedes. Sí, Tololoche. Hasta que creo que cuando grabaron, le dijeron, toca el bass. Ah, sí. Le dieron un bajo. Enseñó a tocar el bass. Sí. Y este, como te digo, este. A ver. Este, nos fue bien, y yo, pues me cumplieron muchas cosas de grabar con Piporro, con... ¿Más de maleajo, mami? Con José Alfredo, con Neto, pues fue una, pues para mí fue una chulada. Sí. A ver, se me ha concedido grabar con Antonio también, y con cuánta gente más. ¿Con Antonio Aguilar también grabó canciones con Antonio? Grabé un disco o dos con Antonio. ¿Con Mariachi y Aguilar? Con Mariachi y Aguilar y Segundas, sí. Usted era muy requerido. ¿Qué será, que no había muchos acordonistas? No, pues había uno que era el Conejito, para descanse. Él tocaba el acordeón casi en todas las canciones de Antonio, ¿verdad? Sí. Pero él ya estaba cansado y estaba, ya cuando llegué yo, pues ya estaba un poquito más grande de edad y todo, y pues detalles de la vida, ¿verdad? Sí. Sí, pues no lo puedo decir, pero o sea, por su edad, por lo que tú quieras. Y pues me hablaban a mí, oye, Kiko, ¿cómo se dice? Échale. Ya Antonio ya me había conocido por la música con Cornelio, que andaba yo con Cornelio. Ah, ok. Eso fue un poquito después. Sí, me hablaron, sí. Y grabé con Antonio, muy amigo mío. Y lo digo con toda la familia Aguilar. Aguilar, tuve una bonita amistad. Tenemos. Todavía, cabrón. Pero pues no se ve bueno muy seguido, porque ahí se andan allá en otra cosa. Están allá en otro lado. Y pues ellos ya se nos fueron, Antonio y Flor, ¿verdad? Ya no está Pepe y la... Sí, ya no está Pepe, pero... Y el Junior. Pero tenemos muy buena relación con ellos. Sí, hombre. Le quería mostrar una imagen, a ver si se acuerda. Carlos también se la mostré y me dijo que él se acordó del lugar. A ver, quiero que la vea. ¿Se acuerda usted de ese lugar? De esa presentación en vivo. No me acuerdo. Aquí está usted, obviamente. Sí. Y era, tenía 19 años, 20 años. Él me dijo, mira, hay puras mujeres. ¿Qué te suena? Y ya me platicó. No, pues para haber sido un teatro. Él me comentó que era una cárcel. De mujeres. A ver. Sí, me platicó. Es una pura mujer. Acá se ve como un niño, ¿no? Pues me dijo, no. O puede ser, quién sabe qué será. Que era una de puras mujeres. A lo mejor, puede ser. Encarceladas. En México, yo creo. Dice que se acuerda mucho de eso él. Pues es lo que, el otro día vi una foto esta, pero dije, ¿dónde estaríamos? Porque íbamos a muchos teatros, ¿verdad? Sí. Así como estábamos ahí los tres. Claro. Andamos en toda la república con la cervecería Corona, ¿verdad? La Corona. Sí. La caravana Corona. Andamos en toda la república nosotros, ¿verdad? Con todos, con José Alfredo, con Luis de Villa, con todos los artistas. Iban ahí. Iban todos juntos, ¿sí? En caravana grande con mariachi. Entonces, me cuentan y me... Déjame enseñar la foto, porque no se van a quedar con la duda. No, como quiera ir a publicar. Estábamos chiquitos. Estábamos chiquitos. Le voy a comentar. Como quiera, te iba a decir, después de Kiko y Chuy, me contaron, o usted también dijo en una entrevista, que Cornelio Reña lo buscó. Entonces, yo estaba con Los Relámpagos del Norte, ¿verdad? Y daba con usted un disco con mariachi y acordeón, ¿verdad? Sí. Bueno, a Cornelio lo conocimos en Reynosa cuando andamos precisamente los tres trabajando en la caravana, ¿verdad? Ahí en Reynosa lo vi, lo conocí a Cornelio y él se arremue con nosotros a preguntarme que nos vio a los tres y nos salió, dijo, tú eres Kiko y tú, sí. Dijo, oye, pues me gusta mucho tu voz, dijo Cornelio. Me gusta mucho cómo cantas. Dijo, oye, pues muchas gracias. Pues ya se oía Kiko y Chuy, ¿verdad? Claro. Con varias canciones. Dije, no, pues gracias. Dijo, un día quiero grabar contigo, si me permites, ¿verdad? Dijo, Cornelio. Dije, no, pues está bueno. Dijo, yo soy Cornelio Reynosa y ando con Los Relámpagos. Oli, pues, cómo no, sí sé quién. Sí sé quién es él. Y quién es, sí, claro que sí. Era fuertísimo, ¿verdad? Perdón. Sí. Y no, pues fíjate que ahí quedó la plática, se despidió de nosotros y todo. Y él andaba trabajando con Los Relámpagos todavía, ¿verdad? Todavía. Yo creo como al año de eso, yo creo, no sé, estoy hablando por ahí más o menos. Este, se llegó el momento de que anduvimos para acá, Kikuchuy, esto y lo otro y cuando vivimos un buen tiempecito como Kikuchuy, no muchos años, tres años yo creo. Trabajando bastante. Sí. Y ya nos apartamos porque volvamos a lo mismo, había mucha, pues, no trabajábamos a gusto en México, ¿verdad? De cuestión de que, pues, íbamos ahí, teníamos problema con esto, íbamos acá y teníamos problema con, con, con mucho tipo de gente dentro de la música, ¿verdad? Hay mucha envidia. Pues, sí, digo, a lo mejor sí oye mal, pero. O celo, ¿verdad? Pero, sí, el celo, el celo. También estuvieron, ahí, ahí, ahí como ustedes, como películas, ¿no? En las películas estuvieron con Piporro, en Por Mis Pistolas, ¿se acuerda? No, ese fue con Cantinflas. Cantinflas. Sí, con Mis Pistolas, sí. Que estaban ahí de, de fondo, ¿verdad? Sí. Ahorita te platico de eso. Bueno, ok. Este, bueno acá de, 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 de lo de Cornelio. ¿Con el Rey, así, cómo no? Sí, pues, ya se llegó el tiempo que mi compadre Chuy se vino por Monterrey. Carlos se fue a trabajar, Carlos se vino a trabajar con Amador, con el Centavo. Centavo. Que tocaba el acordeón, que toca el acordeón. Se fueron con Piporro a Nueva York. Órale. A tocar una, una gira que hicieron ahí para allá y se lo llevó Amador a Carlos, ¿verdad? Sí. Y ya nos desapartamos. Y yo, pues, ya los dos, tres días me iba a venir para acá, para, para, para el rancho otra vez. Este, y, o para acá para Monterrey, no sé, ¿pa dónde iba? Este, y, 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 y no, pues, ese día fui a, de ahí donde vivíamos nosotros, ahí en Tlatelolco, la corona de Perolvigo, pues, fui al, al centro. Este, y, pues, crucé toda la, toda la, 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 la media central y, y, este, y ahí en el hotel Regis ahí. Este, ahí me, ahí me, me tope a Cornelio, fíjate, y que ahí, ahí Dios me lo, nos pusimos de acuerdo, Diosito nos juntó ahí. Se juntaba. Estaba saliendo del hotel y yo iba pasando por ahí. Bien, bien curioso. Sí, 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 la vida, como te digo, la vida pone todos sus, porque él no tenía teléfono mío, ni yo nada, ni yo ni sabía cuándo iba a ir para México, ni, ni me acordaba de Cornelio. Sí. Este, después ahí nos juntamos y, y nos saludamos y, y ya fuimos a cenar ahí un restaurancito ahí, y luego fuimos a un bar ahí que estaba, no recuerdo cómo se llama, el Capri, se me hace. El Capri. Que ya se me que ya no está. Y ahí fuimos a, a cenar y luego fuimos un rato al show a la variedad. Y ahí fue cuando me dijo, Cornelio, que, que me andaba buscando a mí. Digo, pues ya me encontraste. Ya nos encontramos. Y viste, sin, sin, sin teléfono, sin nada. Sí, nada, nada. Pero yo te digo que. Bien difícil. Cuando Dios te pone las cosas, ¿verdad? Solo llegan. Y ahí ya, ya otro día, pues ya nos fuimos a, a pasear por ahí, a comer y esto y lo otro. Y el lunes fuimos a, a grabar, iba, iba a grabar a México, pero, andaba buscando a mí, pero no, 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 no hallaba dónde encontrarme, ¿verdad? Sí. Este, y no, pues nos topamos. Ya Merito y yo me venía para acá y, y no hubiera habido Cornelio ni nada, ¿verdad? No hubiera pasado nada. Por eso te digo que Dios es muy grande, ¿verdad? Muy grande, sí. Cuando te ponen las cosas, este, en su lugar. Este, y de ahí, ya llegamos el lunes a la hercia a Víctor. Y ahí fue cuando grabé yo la, la primera canción con Cornelio. Me caí la nube. Me caí la nube, que fue un rotundo. El éxito, fue internacional, ¿verdad? Sí. Que le hicimos el disco ese completo ahí. Y este, y le eché acordeón y segunda en todas las canciones, ¿verdad? Sí. Y este, y ahí, ese disco fue único ahí para hercia a Víctor. Eso fue lo que lo motivó a dejar relámpagos, ese disco. Sí, no, o sea, Cornelio, para cuando fue médico ya andaba, ya andaba separándose de los relámpagos. Ya le faltaba un mes o dos, ya más. Para salirse. Sí, dos, tres meses. Ya tenían la raya que hasta aquí nomás y punto. Y así pasó, así sucedió. Grabamos el disco y esto y lo otro y nos vinimos aquí a Monterrey. Y grabamos otro disco a los ocho días, por decir, lo ensayamos y todo. Acá en Reynosa, en Divilla, Cornelio. Ya me vine yo para México, digo, me vine para Monterrey, perdón, junto con él. Sí. Y acá ensayamos el disco, el de Mil Noches, que fue otro éxito, otro disco con muchos éxitos. Diría preguntar, Kiko, ¿cómo fue la ruptura de relámpagos para la gente? ¿Fue algo muy mediático de que se separaron los relámpagos, televisión, radio, o fue muy así? No, no, pues me imagino yo, yo no percibí ese impacto, esa ruptura de los relámpagos, ¿verdad? Pero sí, pues mucha gente quedó sentida musicalmente de que ya no lo volvieron a ver, ¿verdad? Porque ellos eran los máximos, los relámpagos en esa época estaban arriba de muchos grupos en primer lugar. De llenar los lugares por su modo de tocar, su modo de cantar, sus éxitos que tuvieron, indiscutibles, ¿verdad? La razón de que se separaron, pues ni yo la sé, la sabemos muy a medias, ¿verdad? Pero bueno, se separaron y salieron bien ellos, Ramón y Cornelio. Sí. Y ese fue lo mejor, ¿verdad? Y pues ya, ya se separaron y ya Cornelio ya hizo el grupo con nosotros, y Ramón hizo sus brazos del norte, y pues a Ramón le fue muy bien, gracias a Dios. De cero. Y a nosotros también, o sea que Cornelio agarró, así de sopetón, agarró 24 éxitos ahí en el lapso de 3, 4 meses, ¿verdad? Sí. O sea, iba a conocer muy rápido. Muy rápido en México. Una cosa muy rara, ¿verdad? Pero pegóme caída en la nube y hace cuenta que pegó todo el disco. Pero fue un ídolo, entonces, es que Cornelio Reina, o sea, el perfil de Cornelio Reina es como de cualquier mexicano, ¿no? Sí, sí, sí. Es Chaparrito, Madelito. Sí, sí, sí. O sea, mucha gente lo agarró como suyo. Sí. De sangre liviana, buen nombre, buen tipo, ¿verdad? Muy alegre. Este, y, y, este, pues, se hizo famoso. Sí. ¿Verdad? Famosísimo. Famosísimo. Este, entonces, y un compositor de los buenos, músico, muy buen bajista, ¿verdad? Este, tenía todo, la, y una voz muy especial, ¿verdad? Muy, muy diferente a mucha gente. Así es. Este, y así, así sucedió ese, ese detalle y, pues, ya le seguimos con Cornelio. Yo grabé como 20 discos con, con Cornelio, ¿verdad? Este, fueron, fueron, parte, fueron cinco años que anduvimos con él. Este, día y noche. ¿Día y noche? Bueno, cuando nos veníamos a trabajar en la casa o algo, pero, siempre anduvimos trabajando con él. Y, este, y anduvimos cinco años trabajando con él. Quiero abrir un espacio, nada más, para platicar de las películas. ¿Ustedes estuvieron, ustedes, como Kiko y Chuy en las películas también, en algunas películas? No, como Kiko y Chuy no. Todavía no. ¿No estaban de fondo en algunas películas ahí? No, no, no. ¿Y en, en La Venganza de Davino Barrero, se acuerda? Que estaban los relámpagos. Estuvieron a punto de salir ahí, ¿no? En la película. Pero no, no salieron a cuadro. No, no, no. ¿Agarraron acá los campos? Sí. Pero que nada más se le veía la pura mano. Ah, se le veía la pura mano allá, Carlos. Y el anillo. Y el anillo. Sí, Carlos, tuve como cuatro, cinco horas con la guitarra aquí y con la mano. Y ahí, no te muevas de ahí, no te muevas de ahí. Y yo no, pues yo pensé que me iban a tomar la cara, porque estaba joven. Sí. No, igual lo último salió en la pura mano. La pura mano. En La Venganza de Davino Barrero. Sí, sí. ¿Sí se acuerda de esos parques? Sí, no, pues cómo no. Sí, pues anduvimos juntos todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Y después de todo eso, pues ya, cuando yo hice el grupo, pues ya. Y también otra película que también le quería comentar, que sale con uno reina con Los Cachorros, que cantan la de Mil Noches, ¿se acuerda? Que sale con uno reina, con la de Mil Noches, cantando. ¿Es Mil Noches? Mil Noches, y sale Valdemar y Juan Villarreal. Ahí, como se denata. Ajá. Pero la grabación es de usted, con Cornelio. Fíjate que no la he visto. ¿No la vio? No, pues voy a tener que cobrarle regalías. Sí, si me hizo raro que usted... Sí, fíjate que me han dicho, pero no lo he visto esa... Esa escena de la película. Esa escena, sí. Sí, es la de Mil Noches con su voz, pero sale Juan Villarreal y Valdemar, o sea, nada que ver, ¿verdad? No, no, nada que ver. Y acompañan a Cornelio Reina en la se denata, y bien raro. Creo que es en la película de Volver, Volver. Ah, no, no, esa no, otra película, que sale con Cornelio Reina. Bueno, donde yo salgo es en la Llevo de Colorado. Ahí sale usted. En la Llevo de Colorado sí salgo yo ahí. ¿Cantando una canción o...? Canto dos canciones ahí con Cornelio. Una serenata que le damos ahí a Susana Osamantes. Órale. Narciso Busquete y Chalelo de arriba ahí. Y ahí salgo yo con Cornelio cantando. Sí. No me acuerdo cuál era la canción. Ios de la mente, yo no me acuerdo cuál. Ios de la mente. Y allá en la casa de Antonio, en la hacienda, hay una comida ahí, pues ahí salimos con el mariachi también ahí. En dos, tres tomas, salgo ahí en la película. Sí. Esa la Llevo de Colorado. Órale. Para verla, para ponerla en el video, para que la gente la vea. Sí, ahí salgo yo. Y se dé una idea de cómo se pasó. Segmento, segmento. Segmento, sí, cómo no. Y ahí te pierdes, hay tanta gente que había ahí. Y ya usted pasó poco, ya estaba en Santa Marcela, acordeón Santa Marcela. Sí, cuando entré con Cornelio, yo la primera acordeón más grande de cambios la compré en San Antonio. ¿San Antonio, Texas? Sí, esa me costó 350 dólares. ¿En qué tienda de música? ¿En dónde? En la tienda de música, no me acuerdo la tienda, ¿cómo se llama? ¿Santa Marcela? La Santa Marcela, me acuerdo en Amarilla. ¿Se la daban con estuche o así nada más? No, con todo estuche. Sí, sí, sí. Hecho helada, ¿no? Sí, esa la compré ahí en San Antonio. En San Antonio. ¿Y el tono de fa o tono de...? Sí, el tono de fa. ¿Tono de fa? Sí, sí. Yo cantaba puras canciones de tonos como tocaban los relámpagos con Cornelio. Sostenidos. Así tocamos toda la música de Cornelio, ¿verdad? Excepto cuando con mariachi, pues eran tonos normales, sol, fa, la mayor. La que me gusta mucho es la de Landariego. Yo soy el Andariego. Ah, ¿qué? Que tiene un arreglo de, por Dios, Mago Sexto y todo, va. Es mi compadre Chuy Scott. Chuy Scott. Sí. Yo pensé que era Cornelio y dije, oye, oye, toca bien Cornelio. Tan, 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 tan. ¿Epoca de Chuy Scott? Sí, sí. Lo voy a poner ahí para que la escuche la gente. Sí, sí, sí. Qué chulada, ¿no? No, no, pues son épocas muy bonitas, va. Bueno, usted decide formar su propia agrupación ya después de cinco años con Cornelio, va. Sí, ya cuando anduve cinco años con Cornelio, pues le dije, oye, pues, vamos a buscar nosotros por ahí solos, va. Tú ya estás hecho, va. Sí. Este, y, 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 no, pues ya nos salimos de él, va, bien, bien, seguimos con la misma amistad, siempre que él llegaba aquí a mi casa, a su casa, de ustedes. Sí. Este, como si fuera de la familia, va, nos apreciamos mucho, va, tuve un, pues, toda una vida de amistad con él y con su familia de él. Este, este, y ya empezamos a grabar nosotros solos, va, como Kiko Montalvo y su conjunto, va. Sí, sí. Y este día entró Carlos Campos y Fortino Garza, mi primo. Fortino, su primo. Fortino tocaba el bajo sexto con Cornelio. O sea, Cornelio dejó el bajo sexto, va, ya se dedicó a cantar nada más con la música norteña, va. ¿A qué se debe que, a que muchos solistas dejaron su instrumento y se ponían nada más a cantar? ¿A qué se da por imagen o algo así? Perdón, ya se me quedó. Déjalo, pongo. O sea, sería, sería por, por imagen del grupo o algo así. No sé, a lo mejor él quiso, este, pues, estar al frente de, para no estar tocando ahí como lo hacía con los relapos, ¿verdad? Sí, claro. Este, se quiso abrir más ahí, él, pues, estaba el Antinauts 4 aquí atrás. Sí. Pero, pues, no, acá lo, lo amacizábamos, ¿verdad? Por un micrófono nada más. Y él se movía para ahí, para acá, tenía acceso a, y, pues, yo lo seguía con la segunda boda, donde se movía, ¿verdad? Y tocaban en. Estábamos bien, bien ensayados de todo. Y tocaban en todo México. Todo, en México y más en Estados Unidos, en todos los bailes de Estados Unidos. ¿Le tocó el terreno con los cadetes o con algún grupo así pesadito? No, con los cadetes, cuando andamos con Cornelio, no. Todavía no estaban tan fuertes. Todavía no andaban los cadetes. Ya cuando hice aquí con Montalvo, ahora sí. Ahí sí, ya lo tocó. Cuando andábamos con Cornelio, con el, con el grupo, pues, en todos los Estados Unidos no hubo pueblo que no fuimos con el grupo, ¿verdad? Claro. Que fue un exitazo, obviate. Lo puedo decir con toda honestidad, el número uno, Cornelio. Y, pues, nosotros detrás de él, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero, pues, también hacíamos una parte ahí, nosotros también, ¿verdad? Fundamental, sí. Que era el acompañamiento con él. Este, pero, donde quiera que íbamos, pues, alternábamos con la Santanera, con Mickey Laurey, con este, con el otro, con todos los grupos que habían estado. Lo que estaba de moda en aquellos años. Entonces, pues, los bailes los llenaba, Cornelio, los llenábamos al 100%. Qué chulada, ¿no? Desde todos los Estados Unidos pisamos toda la Unión Americana. Sí. Ok. Y, este, y luego ya. Qué bonitos recuerdos. Sí. Y ya por su cuenta, tengo un hundido que a usted le invitan a grabar con Mariachi. ¿A usted? Ah, sí. Con CRC, ¿no, todavía? Sí. CRC. CRC, que me invitó a grabar un disco con Mariachi. Esa compañía, esa compañía también era de Cornelio Reina, ¿verdad? Sí, era de Cornelio Reina. CRC. Y estaba aquí en Macalén. Y me quería mostrar aquí el disco. Ah, mira, aquí está. Ahí está usted bien joven. A mí me está bien bonito yo ahí. Con el Mariachi, ¿aquí dice Mariachi el nombre, va? Sí, Mariachi Oro y Plata. ¿Qué tal ahí su grabación con Mariachi? El Mariachi Oro de México, sí. Se aventó, ¿verdad? Sí, no, pues, se da cuenta que era el Mariachi México. Este, este, inclusive eran casi mucha parte del Mariachi México, eran estos, ¿verdad? Sí. Sí, no, no, pues, este disco funcionó bien, nomás que, pues, al último, pues, como era de cantante, ¿verdad? Yo, yo, pues, le decía más a los del grupo, ¿verdad? ¿Usted es más del grupo? Sí. Y, este, mira. Pues, ahí fue un bonito recuerdo. Aquí también se dio ese acordeón, vamos a tener Marcela Lamarilla, ¿verdad? Esa era la acordeón que compré en... Es la que usted usaba en aquella época. Sí, sí, ya con Cornelio. Sí, qué bonito. Sí, este, y este disco ahí, pues, ahí, ahí fue cuando le grabé, bueno, ahorita platicamos de Joan. De Joan. Le grabé, aquí le grabé una canción a Joan Sebastián. También ahí, ¿en esa época? El primer, fui el primer intérprete de Joan Sebastián. Usted. Intérprete. El intérprete de Joan Sebastián. Sí. O sea, Joan componía y usted compuso. Sí, o sea, él, yo lo conocía cuando fuimos a México a grabar, Carlos Campos y yo. Ahí conocí a Joan, a José Manuel, que todavía no era Joan Sebastián. Figueroa, sí. Sí. Y Chamin Correa, que era el director del... Tres Caballeros. Sí. La Barca. Sí. Él me dijo que si le quería grabar una canción al amigo de él, ¿verdad, José Manuel? Chamin Correa le dijo. Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Y si la grabamos, este... Y esto ya, ya... Y Joan dijo, no, es que tengo canciones, pero pues, no, nadie me ha grabado una canción. Yo quiero que alguien me grabe algo. Digo, porque, ¿verdad? ¿Y cuál le grabó usted? Se llama Te Dejo Un Pañuelo. Te Dejo Un Pañuelo. Te Dejo Un Pañuelo. De este señor José Manuel Figueroa. De Joan Sebastián, sí. José Manuel Figueroa. Y ahí, ahí empezó la amistad con Joan. La confianza. Sí, la confianza, sí, de que no me vio mala cara de que le dijera yo, no, pues, no me gusta la canción o esto, lo otro. Porque él sí le dijo una vez a Raúl Velasco a que, inclusive, le reprochó que nunca le dio oportunidad. Ah, sí. Hasta que ya pegó. Sí, ya cuando sí se fue famoso Joan. Se lo dijo en su cara a Raúl Velasco. Sí, no fue yo con Joan, tuve mucha relación. Yo grabé como 10 discos con él. Sí, los chiquitos. Mucha, mucha, mucha amistad. La reglista, ¿verdad? Claro. Y entonces, en este caso mío, pues, dijo, hazle tú como tú quieras, ¿verdad? Tú haces los arreglos y yo canto. Claro. Y, pues, gracias a Dios, él me dio la confianza de los discos que hice con él, con Orteño, ¿verdad? Sí, sí. Hacer todos los arreglos yo con la música. Qué chulada, qué libertad tenía. Con el grupo, ¿verdad? Porque éramos cuatro músicos nada más. Sí. Sí, así es. Sí, ¿no? Unas épocas muy bonitas. Muy bonitas épocas. Entonces, ya después que usted vio que al mariachi no le gustaba mucho la idea, arma el norteño. Sí, pues, yo empecé a grabar con Orteño, ¿verdad? El mariachi fue, ¿verdad? Se cuenta fue un, un ahí, un tentempié, un boom ahí de volada, ¿verdad? Este, empezamos a hacer el, 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 música norteña, ¿verdad? Norteñito. Aquí grabamos en Monterrey, en discos Diza. En Diza, como Chávez. El primer disco, ¿verdad? El primer disco, que es ese que tengo ahí, ahí. Sí, ese disco. Este, donde está las botas de charro. De charro. Primer versión norteña, ¿verdad? Primera versión, sí, muy buena. Ya estaba grabada con José Alfredo, ¿verdad? Ah, sí. Yo tengo varias canciones de José Alfredo, porque, pues, tuve muy buena amistad con él. Digo, modesta y aparte, ¿verdad? Sí. Este, a lo mejor no hay muchos testigos de la amistad que tuvimos con él, ¿verdad? Porque, pues, nadie, a su familia yo no, no los conocí. Este, pero, pero hay, hay pruebas de eso. Hay muchas pruebas. Sí, claro que sí. De recuerdos bonitos. Sí, entonces, pues, por eso le grabó muchas canciones, 8 y 10 canciones. José Alfredo, ¿cómo era? ¿Sí tomaba mucho? No, no, no. Ah, sí, le gustaba tomar, pero... ¿Alegre? Sí, era muy... ¿Buen, amigo? Era seriezón y todo, pero, pero un tipazo. ¿Le tocó verlo componer? ¿Mande? ¿Le tocó verlo componer canciones? No, 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 pues, yo creo en sus ratos de, 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 de que se echaba un traguito o algo, ahí componía las canciones, ¿verdad? Sí. Pero sí, sí lo alcancé a, a conocer bien, o sea, fue muy buena, porque en las giras que andamos en la, toda la república, pues, andábamos todos juntos, ¿verdad? Sí. Y, pues, tuve la suerte yo de que me invitaba a comer, ¿verdad? Claro. Este, este, otro señor que andaba con él, tocando con él, así como, como compañero de él, pero músico. ¿Un guitarrista? Sí, y este, y íbamos a comer los tres. Y, pues, pues, son recuerdos que nos quedaron grabados, ¿verdad? Sí, hombre, qué bonito. Qué bonitos recuerdos. Sí, luego ya le seguimos acá, por ejemplo, hablando ya de nosotros, pues, le empezamos a hacer como aquí, como tal, ¿vo? Solito, por su cuenta. Sí, ya. A hacer nombre, ¿verdad? A hacer nombre, sí. Porque todavía no, todavía no figurabas tú como un solista. No, 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 como Kiko Montalvo, no. Ya empezamos a grabar en DC y ya se empezó a oír el nombre de Kiko Montalvo, ¿verdad? Con los Chávez. Sí, con los Chávez. Y, digamos, otro y luego, otro y otro y otro, y así empezamos a hacer varios éxitos como grupo de nosotros ya, como Kiko Montalvo. Y, pues, gracias a Dios ya tenemos varios discos grabados. Qué chulado. No, sí grabamos muchos discos, bastantes discos. Sí, así es, sí. Este, por ejemplo, aquí tengo unas fotografías de discos, por ejemplo, estos discos que están aquí. Ah, sí. Me dijo Carlos Campos que este fue un monumento aquí en Nuevo León, ¿cómo se llama? Sí, esa en San Nicolás. San Nicolás de los Garza. Sí, en la colonia Cuauhtémoc. Ajá. Sí. Y este fue en estudios, creo que me dijo estudios Cadena o era un... No me acuerdo, no me acuerdo de esa foto. Ah, sí, me platicó que era la cuchera de un estudio. Sí, yo creo que sí, en los fios Cadena, en el Obispado, sí. Sí, me platicó este de Carlos Campos. Sí, yo me estoy acordando, además, es la casa del ingeniero ahí, el ingeniero Cadena, yo creo. ¿Se acuerda? Sí, fíjate. Y aquí también tengo dos discos. Dale, este está más limpio, ¿verdad? Sí. Miren, los primeros discos. Primeros discos. ¡Hombre, qué bárbaro! Palabra de Hombre también. Oye, hay tres varios ahí. El Moro de Kumpas, ¿se acuerda? Sí. Moro de Kumpas, Porfirio González, Palabra de Hombre. ¿Qué se le da más al conjunto, los corridos o las norteñas? Pues norteñas, boleros, así, a mí me ha gustado mucho el bolero. ¿Y en los bailes qué le da? Y corridos también, cantamos de todo, tocamos de todo, cumbias. ¿También cumbias? Ah, sí, no me lo salen bien padre, Cállate. ¿No nos has visto? Ah, mira, dame para qué les enseño. Sí, sí, sí. Ahí se las pones tú. Sí, ya las pongo en el video. Nah, hombre, pues. Entonces, ¿estuvo un tiempo con usted, Carlos Campos, hasta que se salió? Sí, ya, sí, anduvo Carlos como 15 años, 15 años conmigo. Sí. Toda buena vida. Sí, pues, pues, estuve mucho rato trabajando, gracias a Dios. Y luego ya se salió Carlos, hizo su grupo, los dos norteños. También Carlos tuvo un tiempo de confidencia, ¿te acuerdas? Ah, sí, fue un tiempo de confidencia. Que también se le hizo Cadereyta, porque, pues, le gustaba más la familia, están en casa con su familia. Sí, ah, sí. Y luego ya se salió Carlos y entró Fortino, mi primo. Fortino. ¿Se acuerda usted de este baile? Ahí se ve más o menos, pero eso fue aquí en Cadereyta. Ah, está muy borroso. En el ejido de nosotros, sí. ¿Se acuerda? Sí. Lo más curioso es que también aquí está la portada con Carlos Campos. Y aquí también está Carlos Campos. Ah, sí, pusieron las dos. Ah, fíjate que sí. ¿No tenía mucho de haberse salido con usted? No, no, no tenía mucho. ¿Y alternando ustedes dos ahí en el baile? Sí, alternándonos, sí, sí. ¿Qué tal? No, no, pues, en ese tiempo metíamos ahí dos, trescientas gentes, no era mucha gente, pero, pues, estaban chiquitos los ranchos, güey. Y luego le dije a Carlos Campos, bueno, aquí dice que cobraban la entrada a cien pesos, y dice, ah, no, ya cobrábamos bien. Pero, hombre, cállate. Así, pues, el grande. Ya salía para la leche del gato. Sí, ya he perdido, güey. Bueno, pues, qué chulada. No, hombre, qué barbaro. ¿Con quién más grabó, aparte de Joan Sebastián, el acordeón? Oye, pues, con la corredón grabé con mucha gente. Pues, con Antonio, ya te dije, con Joan, con Pepe Aguilar también. Pepe Aguilar también. Hice dos discos, ¿verdad? Qué chulada. Por mujeres como tú, ahí metimos dos, tres canciones. Y por una mujer bonita también. ¿También? Sí. Vale. Y Antonio me grabó un disco, una canción a mí también. ¿Compuesta por usted? Sí. ¿Y mi martirio? Mi martirio se llama martirio. Un rolón, ¿verdad? Me la grabó Antonio y Pepe le hace segunda ahí, segunda voz. ¿En serio? Sí. Ahí se oye la voz de Pepe. Con Chuy, Chuy Scott, y no recuerdo si era Kikín, mi chamaco, para descanse, tocando el bass. Ahí está una foto por ahí. Sí, sí, sí. Este, y no, se veía muy bonito. Mi martirio se llama. Este, y de pronto a Kiko, usted musicalmente, ¿a quién admiraba de joven en el acordeón? ¿De quién se inspiraba? ¿A quién era su referencia? No, hombre, él es mi inspiración, toca muy bien. Pues mira, yo como me enseñé solo ahí en el rancho, a lo poquito que yo aprendía, oyendo a los alegres de Terán, ¿verdad? ¿A Eugenio? Sí, Eugenio, que estaba yo, pues, mediano de 10 años, ¿verdad? Que no sabía ni quién era Eugenio, ni quién nomás a los alegres de Terán, ¿verdad? No, no se oía. Yo de música, teníamos un radiosito chiquito así, color verde, para que no te vayas yo, que todavía me acuerdo. Sí, claro. Sí, lo poníamos ahí, pues ya los alegres, los donenios, los hermanos banda, grupos del otro lado que se veían, la KGBT de Harlingen. ¿Los tejanos o...? Tejano, sí. Y ahí poníamos mucho a los alegres y luego ya empezaron a verse de Quimotterrey. Y se veían los relampos ya, pero ya despuesito, ya los relampos ya fue... ¿Ya estábamos grande? Sí. Pero ahí con ellos empezamos a oír canciones, a basarnos de, pues, de Polquitas y oíamos a este, oíamos Polca, sea con Rubén Vela, con... Rubén Vela, Antonio La Rosa. Antonio La Rosa, todas las gente, ¿verdad? Y ahí se empezaron a pegar Polquitas a uno, ¿verdad? Y redobas que íbamos acá, gente, tocando a gente acá de los ranchos, ¿verdad? Una redobita, un chotis y empezamos poco a poco, ¿verdad? Y con don Antonio Tanguma también, en los bailables que hacíamos en la sesión, en la escuela, ¿verdad? Sí. Que yo era medio carancho para el baile. Ay, güey. Era John Travuelta, ¿no? John Travuelta, todavía, todavía. No, no, pero ahí empezamos a oír más música, ¿verdad? Este, con el reloj, a los chotises, que el cerro de la silla, que esto, que el otro. Y ahí empezamos a agarrar más onda con la música, ¿verdad? Entonces, ¿usted agarró de todos, entonces? De Tejano, de Tanguma. Sí, pues, escuchando, pues, el radio, escuchas de todo, ¿verdad? Cuando conoces el radio, pues, ya había sacado, y, pues, algo se nos pegó de todo, ¿verdad? Claro. Pero, pues, lo bueno que creo yo que hicimos un granito de hacer un estilito. Claro. Un estilo chiquito, ¿verdad? Sí, sí. A lo mejor casi nada, pero de perdido a perdido hacemos algo. Sí, bastante, o sea, ha hecho mucho usted en la música de la Martaña, como cualquier otro. Sí. Este, o sea, usted sí es reconocido, muy reconocido. Sí, no, no, hombre. ¿Por qué se lo apodaban el as del acordeón? Pues, ahí me dicen cómo dijo aquel. El as del acordeón. Quién inventaría eso, pero, pues, se quedó así el as del acordeón. Se le quedó. Sí. ¿No fue en la radio o algo así? No, 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 pues, quién sabe. Y se les ocurrió decir eso, como le pusieron a Ramón el rey. El rey del acordeón. El rey, pues, sí. Y Ramón dice que no sabe ni quién le puso el rey del acordeón. ¿Verdad? Sí, aunque yo digo que, o sea, es un apodo, pero, este, cada quien... Bueno, claro, es que, pues, es que todos tenemos un algo, ¿verdad? Sí. Lupe Tijerina, pues, un acordeónista muy excelente. Muy excelente. Mi compadre Javier Ríos. Javier Ríos también. Cada quien es muy diferente. Ramón, Beto Zapata, mi primo. Sí, también. Un saludo, primo. Muy reconocido por tocar el acordeón. El estilo, ¿cómo surge? ¿No te platicó el Cornelio? No. Bueno, ahí se juntaron cuando... Poniendo Bernal. Sí, cuando se conocieron en Reynosa, Ramón y Cornelio. Pues, estaban jovencitos los dos. Empezaron ahí que, como que Ramón no hallaba quien tocara ahí, y Cornelio agarró una guitarra, y empezaron ahí a cantar ahí, pues, era un bar ahí, una cantina ahí, y, pues, empezaron a acoplarse tantito ahí, ¿verdad? Y, pues, no sé la historia muy bien, pero ya ahí empezó, ya empezó a enseñar a tocar el bajo, y, pues, aprendió rápido, porque Cornelio estaba muy joven cuando andaba con los relámpagos, ¿verdad? Sí, muy joven. Y, pues, tocaba muy bien el bajo, muy macizo, y un estilo diferente. Porque lo que yo puedo decir es que, o sea, Ramón Ayala tocaba diferente con relámpagos, y tocó diferente con los bravos. Ah, sí. Eso es lo que yo quisiera saber. Tocaba lo mismo, el mismo estilo de Ramón Ayala. Sí. Pero como que cambió algo, pero lo que yo pienso, yo pienso que el cambio fue por el nuevo bajista y la nueva voz que entró ahí, ¿verdad? Claro, Toño Sauceda. Que fue Toño Sauceda el primero, y luego se salió Toño y entró mi compadre Eliseo Robles, que ya le dio la salida a Ramón Ayala, ¿verdad? Ya juntos Ramón y mi compadre Eliseo se fueron al éxito. A lo máximo. Sí. Entonces, ahí, pero cambió un poco ya los relámpagos, hubo un cambio muy radical ahí, pero excelente. ¿No será que estaban muy influenciados con los texanos allá? Sí, posiblemente sí. Sí, pues, ahí se crearon mucho. Bueno, al menos los relámpagos donde tocaron más fue en Estados Unidos, ¿verdad? Pues, claro. Aquí fue muy poquito. Muy poquito. Aquí nomás la frontera, ahí, no sé, Victoria, acá, Matamoros, pero poquito, ¿verdad? Sí. La música de ellos fue en Estados Unidos, 100%, ¿verdad? Pero, pues, trabajaban mucho. O sea, no se daban abasto trabajando con los relámpagos, ¿verdad? Sí, sí. Y, pues, puros llenos, entonces, pues, no tenían movimiento acá en México, muy poco, ¿verdad? Sí, claro. Sí, les tocó muy buena suerte con su agrupación, exactamente. Me dijeron que en Cadeguita o hay mecánicos o hay músicos, ¿es cierto? Me dijo Carlos Campos. Oye, pues, no, pues, hay muchos músicos, ¿verdad? Este, decía mi abuelito Esperanza. Sí. En ese tiempo, hace muchos años, te estoy hablando de, no teníamos otros dos o tres años. Sí. Decía él, hay más músicos que perros. Ay, claro. Con perdón, con perdón por la expresión. Así lo dijo mi abuelo. Sí, sí, sí. Y lo digo con todo respeto, este, por los perros, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, porque, pero así decía él, o sea, decía en broma, hay más músicos que perros. Bueno, y si viviera ahorita, pues, a la fregada decía, no te dije que si era cierto. No te dije. Si hicieron más músicos. Sí, pues, habemos muchos músicos, gracias a Dios. Y, pues, qué bueno. Sí. Y que siga habiendo más, para que no se apague la lumbre. Y que siga más, más y más. Como decía Julián Garza. Este, y que siga adelante la música y innovando música nueva y toda. Y que no muera la música norteña, porque así es. Somos de acá del norte y debemos de conservar esa tradición. Claro que sí. Y toda la música, cualquier música es bonita. A mí me gusta toda la música, ¿verdad? De mariachi, de música abracruzana, de todas. ¿Los tríos también le gustan mucho? ¿Los tríos? Los tríos, sí. Sí. Yo soy muy aficionado al bolero, no sé por qué, ¿verdad? Pero, sí. O sea, con Chuy grabé muchos boleros, ¿verdad? Muchos boleros. Y como Kiko Montalvo también. También, Kis. Muchos boleros. La de Amor a Amor, muy bonita. Amor a Amor, sí. Y Perrito que te ladre. También Dilema. Con tu partida, Dilema. Tu partida. Toma muchos boleros. Este también. Y con Cornelio también grabé muchos boleros. Muchos boleros. Tú también le damos tu traición, ¿verdad? Muchas noches, tu traición. ¿Se acuerdan ustedes? Me engañó más. El espejo. No tengo dinero. Los reyes del norte. Los reyes del norte. También usted pertinó a esa etapa de Cornelio Reina. Sí. O sea, después de que nos separamos con Cornelio, pues me buscó Cornelio y dijo, oye, vamos a grabar un disco. Como los reyes del norte. Cornelio Reina y Kiko Montalvo. Y pues tenemos mucha amistad. Y dije, sí, está bueno. Vamos a. Lo ensayamos y lo grabamos. Muy buen disco esto. Con los reyes del norte ya. Ya se llama la aeropuja. Se dio muy bueno el disco esto. Qué chulada. No, no es chulada. Qué buenos tus recuerdos. Sí, no, pues muchos discos que grabamos, que le tocó grabar con Cornelio. Y Kiko Montalvo, ¿qué puede usted aconsejarle a los acordonistas para que hagan un estilo diferente? ¿Qué les puede aconsejar? Pues, ¿qué les puedo decir? Pues, a lo mejor es un poco difícil la pregunta, porque todos a lo mejor nos enfocamos a alguien. A lo mejor posiblemente nosotros, cuando nos empezamos a enseñar un poquito, pues no había muchos músicos. A quién, de a quién aprenderle, más que a los alegres de Terán, a este, al otro. Y muchos empezaron a cambiar su estilo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Este, y ya fue cambiando un poquito, ¿verdad? Entonces, ahorita como hay mucha música, hay muchos, muchos músicos buenísimos, ¿verdad? Que tocan mejor que nosotros y súper mejor que nosotros, pero a lo mejor falta un estilito ahí, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que puede copiar todo igualito. Ah, no, sí, así. Bien copiones, pero ¿crea un estilo? Sí, pues, ese es, bueno, lo digo con todo respeto, ¿verdad? Porque hay gente que tiene su estilo también. Hay mucha gente nueva, muchachos nuevos que tocan a Correón excelente, ¿verdad? Porque los he oído. Este, y, 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 o sea, tiene mucha digitación, ¿verdad? Muchas pasadas y muchas cosas. Mucha rapidez. Sí. Pero ahí falta, pues, hacer el estilo posible en un grupo, ¿verdad? Porque hay muchos grupos que traen a Correón y, no, no, son, son tremendos para tocar. Digo, lo digo en buena onda, ¿verdad? Sí, claro. Que a lo mejor ni yo lo puedo tocar, ni muchos que, ¿verdad? Porque agarraron otra, 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 otro tipo de tocar más rápido, más revolucionado, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y se oye bonito, se oye excelente, ¿verdad? Pero bueno, como dices tú, para hacer un estilo ya, por ejemplo, en un grupo, ¿verdad? Que eso iba a ser un grupo de cinco músicos, ¿verdad? O seis músicos, un grupo normal como el de nosotros, ¿verdad? Para sobresalir, claro, sí, ¿no? Y adelante, ¿verdad? Todo es permitido. Y no es que nosotros tengamos un estilo muy fregó, ¿verdad? Pero bueno, cree uno que tenemos un estilito ahí chiquito. Entonces, pues, ese estilito ahí se nos pasó a todos los que tocan los acordeones, que todos los acordeonistas, que le echen muchas ganas y, pues, con estilo y sin estilo, ustedes echenle muchas ganas. La música, ¿verdad? Sí, claro. Y si se puede hacer un estilo diferente para sobresalida, los que están jóvenes, pues, qué bueno. Adelante, ¿verdad? Sí. De todo corazón, se los digo, sin ninguna afán de nada. Claro que sí. Y aquí estamos, como siempre. ¿Te me ha pasado que a veces lo sencillo pega más? Ah, sí. No, no, pero hay grupos que fueron grupos muy sencillos. ¿Y pegan? Pero qué diéramos nosotros por haber tenido esa fama de esa sencilleza, de tocar un acordeón, un bajo sexto. Por ejemplo, lo digo yo porque fueron amigos de nosotros, Carlos y José. Claro que sí. ¿Verdad? Los donenios, los alegres. Tocaron una música muy natural, ¿verdad? Pero original de ellos. Claro. ¿Verdad? De que no había nadie. Ni Carlos tocaba como Eugenio, ni Eugenio tocaba como Mario Montes, el de los donenios. No. Ni Mario Montes tocaba como aquel. O sea, tenía un estilo, ¿verdad? Ah, esos son los alegres. Sí. Ah, esos son los donenios. Estos son los fulanos. Estos son los hermanos banda. ¿Te acuerdas? Tenía un estilo de acordeón, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Juan Torres? Ay, Juan Torres, bueno. ¿Qué tal el Juan? Me olvidaba, Juan, para descanse. No, no, no. ¿Era un rockero para el acordeón? O sea, un estilo... Especial. 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 Acá de nosotros, del norte, ¿verdad? Sí. Como en Estados Unidos también. También estaba loco. Sí, este... ¿Cómo es más? Se me fue la onda. Esteban Jordán. ¿Esteban Jordán, qué tal? Sí, muy buena acordeonista, muy naturalito. ¿Lo conoció? Sí, tuvo un estilo él propio, ¿verdad? Como todos, como Rubén Vela, como Tony La Rosa, como... Tanta gente, tantos músicos buenísimos en Estados Unidos. Bastante. Este, mi respeto para todos. Me dijo, me dijo este José Luis Delgado, compositor, de Eres Todo, Todo. ¿Se acuerda? Eres Todo, Todo. Tú eres, mi amor. Este compositor se llama José Luis Delgado. Ah, ¿Eres Todo, Todo? Sí. José Luis Delgado me platicó que en Estados Unidos, en Texas, los texanos, muy buenos músicos, pero le faltan las letras, el idioma. Ah, ok. Tienen muy buenas ideas musicales, pero lo que le faltaba al texano eran las letras, compositores, autores. Sí, sí, compositores más mexicanados. Cosa que el Relámpago se aprovechó muy bien. Tenían letras, música. Sí, sí, era otro rollo. Pero el texano es muy buen músico. Ah, no, no. No, pues nosotros alternamos con Freddy Martínez, con Gianni Canales, con todas las bandas. Gianni Canales. Carlos Miranda, los... ¿No se acuerdan de Latin Brits? Los Latin Brits. ¿Qué tal tocaban perros? No, no, pues... Olídate. Se me escapan las... De repente, sí, pero no, hombre. Los texanos son una otra banda. A Little Joe. Little Joe. Sí. La familia. La familia. Todos amigos de nosotros, pues, antes que andamos allá, todos los pueblos juntos allá. Sí. Alternamos a veces con este, con el otro, con... Y sí. ¿Y qué tal? Muy diferente a México, o sea, el estilo de ellos. No, pues, no, pues, tenían otro estilo de cantar, la adicción de la música, manera de cantar, ¿verdad? Al tipo de ellos allá, ¿verdad? Sí, claro. Pero que pegaron mucho. Las Big Bang, ¿verdad? Sí, sí, todas las bandas sin nombres. Una de bandas. Sí. Que no recuerdo muy bien el nombre, pero no es chulada. No es chulada. No, no, no. No es musicazos. No es musicazos. Sí, sí, sí. No, hombre, caete. Quico Montalvo, sobre la oposición actual, ¿cómo está conformada de su hijo en el bajo, sexto? Sí, Miguel Montalvo en el bajo, sexto. Ajá. Marín Garza Montalvo, mi sobrino, esa es la primera voz. Este, Rogero Olveda, toca la batería. Ajá. Y otro que le decimos el pichín, ¿cómo se llama el pichín? Luis Elizondo. Luis Elizondo. ¿Qué nos ha costado? Dobro decirle el pichín. Pichín. Sí, este, y, este, y, pues, los que nos ayudan con el grupo ahí toda. Ya. Y Ángel Camarillo también, es el animador de nosotros. Animador. Sí. ¿Qué viene para aquí como un saludo nuevo que tengan planes ustedes? Pues, ahorita, pues, siempre hemos estado trabajando, ¿ah? Trabajando. Y, ahí está, al rato, si lo hacemos, pues, te mandamos a hablar para que. Sí, sin problema. Para, para, para dártelo a conocer. Claro que sí. Claro, sí, sin problema, sí, hombre. Me da mucho gusto que, pues, que siga usted vigente. No, hombre, pues, este, mientras yo nos dé vida, aquí andamos. Y que, y que siga más, más, más tiempo tocando el acordeón y en vivo. ¿No se cansa de tocar en las giras? No, no, no. ¿Le da gusto? No, no, pues, gracias a Dios, hasta ahorita no, no hemos, no hemos sentido el cansancio, ¿Quién sabe? Al rato, de repente. Al rato. Todo, todo tiene su. Su ciclo. Sí, exactamente. Sí. Pero ahorita, gracias a Dios, todavía le, todavía le tiramos al. Todavía. A la dovera, como decían en el rancho. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, no, hombre, no, pues, gracias a Dios, aquí estamos. Muy bien. Este, aquí andamos echando de ganas a la música, que es lo que, que es lo poquito que sabemos hacer, ¿verdad? Exactamente. Poquito, mucho, lo que tú quieras, pero aquí andamos. Aquí andamos vigentes. Quiero comentarlo, me da mucho gusto que haya tomado la entrevista. A mí, David. ¿Agradecido con usted? No, no, no. ¿Le doy la mano? No, muchas gracias a ti. Este, y se armó algo muy bueno y la gente le va a gustar, la gente lo estaba pidiendo y usted es un gran exponente de Cadereyta originario. Orgullo. Nacido, criado y engordado aquí en Cadereyta. Y engordado. Ah, vamos. Orgullo de Cadereyta. No, hombre, muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos a la orden. Este, y pues, mando saludos para todos los que nos están viendo, para todos los compañeros músicos y cantantes y para todo el mundo en general. Dios los bendiga a todos. De parte de Kiko Montalvo y familia y mi grupo, aquí estamos a la orden. Nos vemos. Ya quedó, amigos, pues, muchas gracias por ver la entrevista. Ahí quedó. Gracias, Kiko. Gracias, gracias.